¡Hola! Mi nombre es Fátima y el de él es... Y hoy les vamos a presentar nuestra exhibición favorita, el mamú. Ahora les vamos a decir por qué fue nuestra exhibición favorita, Ángel, ¿tú por qué? Porque conocimos juntos los Devils, los Defens, el Colestromercio, el Colestromercio, la Hembra... A mí fue mi exhibición favorita porque nos enseñaron en qué diferencias tiene el macho de la hembra. Y eso es que la defensa, el de la hembra es recto y más corto, pero el del macho es más largo y más copiado. Y también nos enseñaron que el punto débil es la espalda. Y ahora mi compañero Ángel les va a decir un poquito sobre los dientes. ¿Esto es una mandíbula? Es la mandíbula. Esos son los dientes. Estos son los que tenemos acá arriba y estos son los que tenemos abajo. Ellos los rastracían así, o sea, ellos no abrían, no masticaban. Y comían plantas. Y comían plantas. Esto fue para Rodanoticias. Adiós. Salomo, autonomía.